Claro, sin picor. Bueno, vamos con el numerólogo. A ver, ¿qué nos depara el numerólogo para el día de hoy? Aries, se abrió el telón, me encanta. Todo lindo, muy bien. Aries en la salud viene para abajo, pero en el amor, muy bien para arriba. 33 el sugerido, 5 el astral, 87 la vibración. La predicción dice, los astros vaticinan cambios en el ámbito profesional. Requerirán mayor dedicación y esfuerzo extra. Extra, hay que esforzarse también. Un poquito más. Seguimos. Tauro, viene mal en la salud también, pero muy bien en el amor. 20, 81 y 90, pegando en el techo de la vibración. Qué buena vibración. Gran energía conferida por los astros, me encanta. Etapa ideal para afianzar la confianza en sus habilidades. En sus habilidades, hay que tomar confianza. Bien, seguimos. A ver, Géminis. Muy bien este viernes para Géminis en la salud, muy bien en el amor. 9 el sugerido, 76 el astral. 93 la vibración. Mirá vos qué linda vibración. La vida familiar asumirá una particular importancia. Ganancias que se invertirán en el hogar. Armonía. Está bueno eso, está muy bien, muy bien. Me encanta. Bueno. Todo positivo por ahora. Ahí seguimos. El doctor el suyo y de Robertito. A ver. Viene mal en la salud, doctor. Sí, bueno, pero... Pero muy bien en el amor. No importa. El doctor se cura solo. Claro. 62 el sugerido, 32 el astral y muy bien en 88 la vibración. Bien, la vibración. Perfecto. Bien, Carlos. Bien, Carlos. Atención con la predicción. En el amor se acentúa su poder de seducción. Está engañador. Si está solo... Seducción. Si está solo... Si está solo tendrá oportunidades de nuevas conquistas. Muy bien. Ah, mirá la cara que te ha acercado. Tomá mano. Que no se convierta en piel un brujado, doctor. ¿Te acordás de mí? Escuchá, te habla de la gente. Si te acordás. Claro. ¿Te acordás de mí? Te preguntan, doctor. A ver, ¿qué pasa con Diego? Muy bien en la salud y muy mal en el amor. Pero el 28 el sugerido, el 38 el astral y 45 la vibración. La predicción dice, habrá replanteos en su vida sentimental. Será conveniente parar y reflexionar. Tranquilo, Leo, tranquilo. Estoy en otra, ya no soy el de antes. No, está bien, está bien. Está bien. Virgo, uy, agarrate, Virgo. Abajo la salud, abajo el amor, 58, 18 y 6 la vibración. Nada, nada. La predicción dice, algunos asuntos del pasado saldrán a la luz. Deberá enfrentarlos y superarlos con entereza. Entereza. Firme, firme. ¿Qué ha pasado? No, no pasó nada. Bueno, a ver. Y otro libre. Ahí está Rita. Pulgar para abajo en la salud, Rita, pero pulgar para arriba en el amor. Atención a todos. 53 el sugerido, 29 el astral y 84. Está muy bien esa vibración. Está bailando prácticamente con esa vibración. Los amigos ocuparán un lugar destacado el día de hoy. Habrá mayor acercamiento con alguien que no ve hace tiempo. Me encantó. Viene ahí. Ahí está, María Rita. Muy bien. Rita está atenta. Ya se queda hasta esta hora para ver el número. Muy bueno. Seguimos. Escorpio. Pulgar para abajo en la salud, pulgar para abajo en el amor. 30 el sugerido, 12 el astral y 7 la vibración. No tiene, no tiene. No vibra. Hay que pedir prestado. Sí. Replanteo en su vida laboral y sentimental. Será conveniente parar y reflexionar. Está bien. Hay que reflexionar. Eso ayuda. Pensemos, pensemos. Seguimos. A ver. Todo mal de... Sagitario. Sagitario. Viene perfecto en la salud, perfecto el amor. 48, 27 y 96 son los números de hoy. Muy buena. Y la predicción dice, llegará a un óptimo acuerdo dejando atrás viejos problemas que lo mantenían tensionado. Muy bien. Chao. Esperá, 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 esperá. Tranquilo. Sí, sí, estamos tranquilos. Bueno, seguimos, a ver. Capricornio. Alasía. Está mal en la salud, pero está muy bien en el amor. Mirá vos. De la salud hace años. Bien sugerido, 4 el astral y 89 la vibración. Atención, dice, tiempo clave decantarán muchas cuestiones. Podrá tomar decisiones definitivas en temas amorosos pendientes. Muy bien. Bien. Ajá, bueno. Está bien. Seguimos, a ver. Nosotros, Acuario. Atención, Acuario. Acuario, tiene que mejorar esa salud porque viene para abajo. Sí, sí. Pero en el amor, qué bien que están acuarianos. 40 el sugerido, 36 el astral, 51 la vibración. Sí, está la misma. Moderada. Sí, la vibración. La predicción dice, su preocupación por temas sociales y humanitarios activará la comunicación con personas destacadas en diferentes ámbitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Le apujo un poquito el diálogo. Claro, exactamente. Muy bien. Ahí está. Tranquilo, bambí. Sí, yo estoy tranquilo. Bueno, Pisis. Pisis, a ver qué pasa, vaquita. Muy bien en la salud. Mirá cómo mejora esta la salud, pero el amor, pulgar para abajo. 48 el sugerido, 27 el astral y 50 la vibración. Han bajado. De ayer a hoy. ¿Tenés vibración? Sí, a la mitad. A la mitad. Pero no tenés amor. No, pero no tenés amor. Piano encantado. Igual. Otro piano en broca. La predicción dice, periodo ideal para meditar y reflexionar sobre las fantasías que ha mantenido en el tiempo sin utilidad alguna y hacerlas posibles. Ahí está. Una fantasía. Hay que hacerlas posibles. Muy bien, bueno, terminamos con los signos del Zodíaco, vamos a la CFMD. Vamos.